Ya no se baila el bolero Ya no se escucha la plena, ni el dulce y sabroso son El merengue de las nenas, el mambo ni el guagirón Esto sí que está de bala, yo no voy pa'l vacilón Por eso digo señores, déjenme con mi rumbón ¿Qué ha pasado con la plena? Que no se oye en el sol Ritmo de antaño pa' gozar, ya nunca va a volver El sabroso son montuno y el eterno cha-cha-cha Ritmo de antaño pa' gozar, ya nunca va a volver Los rumberos que tocando con sabo hacían vibrar el tambo Ritmo de antaño pa' gozar, ya nunca va a volver Guaguira sentimental, yo no te puedo olvidar Ritmo de antaño pa' gozar, ya nunca va a volver Me vuelvan aquellos tiempos para ponerme a gozar Ritmo de antaño pa' gozar, ya nunca va a volver Ritmo de antaño pa' gozar, ya nunca va a volver Ritmo de antaño pa' gozar, ya nunca va a volver Que me toquen una rumba, porque yo quiero a reír Ritmo de antaño pa' gozar, ya nunca va a volver El bolero y el merengue, si acaso se escuchan ya Ritmo de antaño pa' gozar, ya nunca va a volver Caballero yo lo invito, para que venga a bailar Ritmo de antaño pa' gozar, ya nunca va a volver Pues con la banda que traigo nadie me puede parar Ritmo de antaño pa' gozar, ya nunca va a volver Descaso con el danzón que va, ya nunca va a volver La guaracha y el bolero, ya nunca va a volver Métele mano a la conga, ya nunca va a volver Métele palo al timba, al timba, ya nunca va a volver En esos tiempos señores, ya nunca va a volver Se gozaba y cantida nada más, ya nunca va a volver Que no se olvide mi socio, ya nunca va a volver Del mambo y el guapacha, ya nunca va a volver Métele mano a la conga, ya nunca va a volver